En el 2005, una conversación con él en el taller de Fernando Sandoval, que es un taller de grabado en Oaxaca. Francisco estaba trabajando las placas alargadas para las impresiones de su carpeta sobre un informe para una academia. Y en la conversación con él, percibí la admiración que él sentía por este personaje, que es un mono que se llama Pedro el Rojo. Y sobre todo una gran pasión de Francisco Toledo por el otro fan, Kafka, por su obra. Entonces, de ahí que me pareció como una buena posibilidad de base narrativa para todo el proyecto. Claro, he dicho yo que el texto me escogió porque la historia del mono que aprende soy yo. Entonces, yo salí de una manada, la manada juchiteca y, claro, fui expulsado por mi familia. No fui casado como el mono, pero de todos modos, bueno, el aprendizaje fue duro, fue, bueno, pues este, el cambio de la niñez, de venir a Oaxaca, estar solo, a aprender todo, pues, ¿no? Buenas maneras, aprender buen castellano. Bueno, pues eso un poco me veía yo como ese mono. La que más se sostuvo como idea fue ese encuentro de Francisco con Kafka y las contradicciones, los contrastes del propio Francisco como ser humano y la, digamos, admiración que me produce también la obra gráfica de Francisco. El reto, el desafío por filmar eso con cierta, con cierta textura a la hora de subirlo a 35 milímetros. El grabado es difícil de fotografiar. Yo vi un, los primeros grabados que vi que me gustaron y me dieron esta idea fue los créditos de una película de Polanski sobre, de Oliver Twist. Él hizo un sumo grabado de Doré y me encantaron cómo se veían filmados. Entonces, cuando vi estos grabados de Francisco pensé que en pantalla grande, si lo grabamos, los contrastes idóneos entre los blancos y los negros, ¿verdad? De los grabados, podría ser muy interesante. Y metafóricamente también como leitmotiv de la historia. En el caso de un documental es como el caso de un amante de quien ya no quiere saber nada, que es cambiar de historia, pero a la vez también como de un chavo huérfano, joven que tienes que llevar a la adolescencia para que más o menos se defienda. A mí, lo personal, me gustaría que ya tuviera como su propia mayoría de edad y que el documental pueda circular, pueda moverse, pueda empujarse, pueda transmitir cierta provocación para acercarse a la obra de Francisco. Slamos. Depres。 Investe. En el milieu de la Universidad Renaissance 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 Spanish released hasta aquí desde par de הח석. islamos. ¡Gracias! ¡Gracias!